Muchas gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista. Hoy, como ya les contábamos al inicio, tenemos el gusto de dar la bienvenida a este espacio a Edison Lanza. Él es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con él vamos a hablar sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país a partir del trabajo que realiza la relatoría y los seguimientos que da a El Salvador. ¿Cómo está relator? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos así por El Salvador. Relator, quisiera que empezáramos hablando y conociendo cuál es la lectura que usted hace sobre la situación de la libertad de expresión en el país y el acceso a la información a partir de los seguimientos que hace desde la relatoría y de las denuncias que se han conocido de parte de diferentes sectores de la sociedad. Bien, nosotros hemos seguido muy de cerca la situación de El Salvador. Primero porque es un país que yo estoy cumpliendo seis años como relator y la verdad es que desde el primer día ha estado trabajando, le he dado mucha prioridad a la situación en América Central y en particular a los casos de, bueno, de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y, bueno, si bien había dificultades, sin duda, que habíamos marcado con anterioridad en materia, ya bueno, de la consolidación de la institucionalidad, de acceso a la información pública, de los temas de radios comunitarias y de diversidad y pluralismo, trabajamos muy fuerte también en la ley para el reconocimiento del sector comunitario, de la narrativa que a veces algunos políticos de todos los partidos tenían contra la prensa, a partir de, bueno, del cambio de gobierno y los meses posteriores, detectamos un cambio, digamos, significativo en cuanto al nivel de quienes son los autores de estas prácticas y estigmatizantes y ataques a la libertad de prensa y de expresión, y también, digámoslo así, lo sistemático y lo coordinado de este ataque. Con lo cual ese es un cambio cuantitativo y cualitativo importante, que señalamos, hicimos una visita al país, estuvimos reunidos con todos los actores de la comunicación y también con los medios y, bueno, las organizaciones, la sociedad civil, y hay un consenso en que el nuevo gobierno realmente tiene, digamos, una predica y aparentemente una estrategia, digamos, de socavar a la prensa independiente, la prensa que tiene su propia línea editorial y que no es pasible, digamos, de ser seducida por publicidad oficial o por otras prevenzas, ¿no? Que tiene realmente como objetivo trabajar por la circulación de información, interés público y por la democracia, ¿no? Y bueno, y esto se traduce, digamos, en una narrativa que el presidente ha encarnado, de otros funcionarios públicos, la discriminación de algunos medios en las conferencias de prensa, la discriminación en la asignación de recursos estatales, incluso el corte de contratos legítimamente ganados por medios de comunicación en licitaciones públicas, pero bueno, el hecho de que hayan hecho un editorial ha significado que se ordenara no cumplir ese contrato por parte del Estado, son muchas señales complicadas. Y también en el campo del acceso a la información pública, es decir, hemos recibido denuncias muy bien documentadas sobre la eliminación en muchos ministerios de la figura del oficial de enlace, ¿no? La intervención a través de distintas vías en la designación de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, ese decreto de emergencia que suspendió los plazos para contestar los pedidos de acceso durante la pandemia. Entonces, no es un hecho aislado, una curva de aprendizaje que todo gobierno tiene en la relación con la prensa, que uno puede ver algunos episodios que luego se corrigen, sino que parece haber una tendencia de poner a la prensa en un lugar que no es el lugar que la prensa obviamente merece en una democracia, como prensa opositora, prensa que tranca, prensa que pone palos en la rueda al desarrollo nacional, en fin. Parece un poco extraño, pero es así, ¿no? Relator, justo en este aspecto que usted señalaba sobre la distribución de la pauta gubernamental, pauta publicitaria, una de las denuncias ha sido que esta se entrega como premio castigo, justo por este aspecto que decía, qué tan crítico, qué tan condescendiente es un medio con el gobierno principalmente. ¿Qué dicen los estándares de asignación o de distribución de la pauta publicitaria oficial que CIDH ha diseñado y cómo o qué tanto estos se cumplen o no en El Salvador en este contexto? Sí, buena pregunta, ¿no? Obviamente no quiero, digamos, decir que, bueno, la situación es hoy compleja solo por la actuación del actual gobierno. De hecho, este tema ha sido un tema discutido varias veces en El Salvador en el pasado y la verdad es que nosotros siempre recomendamos que se adoptara una legislación clara, objetiva, que estableciera pauta, transparencia en el uso de este recurso, pero bueno, lamentablemente no lo hicieron también los partidos que tenían mayoría o que tienen mayoría en la Asamblea, ¿no? Hasta ahora. Y eso, bueno, da lugar a que siempre hay un margen donde los gobiernos se mueven para premiar y castigar, lo cual es un problema en la relación entre los medios y el poder político, ¿no? Porque siempre está el temor a perder un recurso que es importante para mantener el medio funcionando y a su vez eso puede llevar a un efecto inhibitorio, de autocensura, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema hoy? Bueno, primero la falta de transparencia. Yo creo que para tener un juicio de valor, más allá de que hablo con los directores de los medios y, bueno, y me han contado de episodios como el que mencioné recién, vinculados al manejo de la pauta y otros recursos por parte del Estado con los medios, me parece esencial que haya transparencia, que sepamos cómo asigna la publicidad al gobierno, a quién le asigna, por qué monto, cuál es el criterio que utilizan, ¿verdad? Porque eso la verdad es que no se necesita una ley específica para cumplir con ese principio de transparencia. Se podría hacer a través de un pedido de acceso a la información, pero proactivamente el gobierno podría mostrar eso y podríamos tener una idea mejor de cómo está manejando la pauta oficial. Y en segundo lugar, bueno, la Comisión sí establece, tiene unos criterios, digamos que básicamente son un piso para diseñar una política democrática de asignación de policía oficial. Esto es, que se diseñen objetivos claros para la comunicación del gobierno, es decir, qué queremos transmitir o qué quiere el gobierno transmitir. Me parece que solo comunicar las obras que se hacen no tiene ningún valor, ningún sentido, ningún interés social. Más bien, sería bueno que el gobierno hiciera campañas de prevención, de determinados problemas, como la violencia de género, o de salud en el marco de una pandemia, de cómo adoptar medidas, de que ese mensaje llegue al público que es destinatario, que se promuevan derechos, etc. Y que eso esté diseñado de tal manera que no sea propaganda, sino que sea información útil para la población. En segundo lugar, digamos, diseñar una pauta con algunos criterios objetivos, es decir, el público al que quiero llegar, la audiencia, circulación, o lectoría, o en fin. Digamos, no es lo mismo, me parece, un medio que sabemos que tiene un ranking, digamos, de penetración en la población, A, A, y otro que tiene uno C o D, ¿no? Entonces, muchas veces, no digo que sea el caso, pero se termina dando a medios que aparecen de pronto para hacer propaganda de gobierno, más publicidad que a un medio que hace periodismo profesional y tiene una llegada. En tercer lugar, tener determinados mecanismos también, obviamente, de privilegiar la información local, o sea, que no concentrarla solo en los grandes medios tradicionales. Y bueno, y en cuarto lugar, tratar de objetivizar los contratos, es decir, quién toma la decisión de contratar, que no sea la Casa Presidencial o un funcionario de la comunicación del gobierno, sino buscar algún organismo del Estado que tenga la tarea de la contratación pública y de darle transparencia y objetividad a la contratación pública. Es decir, tampoco es bueno que los medios se acostumbren a que, para conseguir un aviso, hay que hablar con el funcionario tal para que me dé publicidad. O sea, que es un conjunto de cosas para una política más sana. Hablando en términos de acceso a la información, que también usted ya lo mencionaba, ¿cómo se afecta el derecho de la libertad de expresión cuando no tenemos acceso a la información? Bueno, evidentemente, primero hay que decir que la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador es una muy buena ley, ha sido citada como un ejemplo, incluso para la región, con un organismo autónomo, independiente, que hace cumplir al interior del Estado estos estándares y que resuelve los conflictos, o que tiene la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, el punto de partida es muy bueno en ese sentido. Es distinto cuando un gobierno llega y no tiene ley, creo que no se debería ir para atrás en este campo, porque sería muy grave, siendo una política además que fue mal que bien respetada por varios gobiernos. Lo segundo es un derecho de la gente, de las personas. O sea, el Estado no es que es dueño de información, sino que el Estado maneja la información que produce para gestionar, digamos, en una democracia, los mandatos que da el pueblo. Entonces el pueblo tiene derecho a saber la actuación y cómo se actúa por parte del Estado. Y la Ley de Acceso, o el Derecho, es el elemento esencial que ha permitido a la región avanzar en transparencia, rendición de cuentas, porque, digamos, hace 15 años atrás no existían estas leyes y realmente la población, los periodistas, las organizaciones, cuando pedían información para saber cómo se ejecutaban políticas y demás, eran ignoradas. Quisiera que habláramos también sobre otro tema. El relator se ha creado en la Asamblea Legislativa una comisión especial para investigar acoso a periodistas. Ayer esta comisión recibió a representantes de APES, que es la Asociación de Periodistas de El Salvador, de la Mesa de Protección a Periodistas, y también escuchó al Procurador de Derechos Humanos. Entre algunas de las recomendaciones que se planteaban por parte de las organizaciones a la comisión, es que la discusión sobre el acoso o la situación del gremio debería ser más integral o más amplia. Y reiteraron esta exigencia de que se apruebe la Ley de Protección a periodistas que presentaron en el año 2018. ¿Cuál cree usted que debe ser el rol que debe jugar esta comisión? Bien, sí, a mí me parece, yo en principio lo saludé, pero estoy expectante, obviamente, a cómo funciona la comisión, porque yo entiendo también que las organizaciones han manifestado el riesgo de politización. Ahora, me parece que cuando tan claramente, como en este caso, está involucrado el Poder Ejecutivo en posibles violaciones a la libertad de expresión y de prensa, pues, me parece que los organismos internos tienen que funcionar. Y uno de los organismos llamados a investigar, cuando hay excesos por parte del Poder Ejecutivo, en garantizar los derechos, en no atacar a los medios, porque es parte, digamos, de las garantías constitucionales, en el manejo de los recursos, como recién hablamos, me parece que está bien que el Parlamento se involucre e investigue, y que lo haga en forma participativa y amplia, escuchando, obviamente, pidiendo la información al Poder Ejecutivo, pero también escuchando a quienes son las organizaciones que trabajan en la protección y promoción de la libertad de expresión, me parece que es una buena noticia de que se haya comenzado por escuchar estos testimonios. Y, obviamente, digamos, que este sea un primer paso, no solo para criticar al Gobierno o al Poder Ejecutivo actual, sino también para que la Asamblea suma sus deberes, y las deudas pendientes con el gremio periodístico. Es decir, creo que se debería haber, estoy de acuerdo, en las recomendaciones a la Asamblea, también lo que la Asamblea puede hacer, adoptar una ley de protección de periodistas, adoptar una ley de asignación de publicidad oficial, una protección específica para aquellos periodistas que están en un riesgo, mecanismos de transparencia de la gestión legislativa. O sea, creo que hay muchas cosas que no me, digamos, sería muy mala señal que esta comisión terminara siendo utilizada para atacar al Presidente. Yo creo que, bueno, puede haber hoy algún acuestionamiento, como lo mencioné, a la actuación del Ejecutivo, pero también hay que mirar, digamos, toda la problemática. Una de las, también, de los planteamientos que se hizo por parte de las organizaciones es que la comisión escuchara a organismos internacionales que trabajan en materia de libertad de expresión, y en uno de ellos, la relatoría que usted dirige. De ser convocados, relator, ¿qué podrían plantear? ¿Qué propuestas podrían plantear a la comisión? Bueno, un poco esto que estoy hablando y, obviamente, habría que ver cuáles son las preguntas que nos hacen, pero también tenemos una documentación que ya ha sido aprobada por la Comisión Interamericana. Esto acá no es mi opinión personal, sino, digamos, lo que hemos documentado y hemos hecho un informe país, de situación de país, donde ya hablamos de muchas de estas cosas y hacemos algunas recomendaciones. Entonces, va a ser muy importante poder compartir estas conclusiones y recomendaciones con la Asamblea, ¿no? Y, obviamente, luego ver qué asesoramiento técnico puede requerir la Asamblea, si tiene que ver con temas de prevención, discurso público, protección de periodistas, en fin, eso con gusto, como lo hemos hecho con otras asambleas. No es nuevo. Pero, obviamente, tenemos que esperar el pedido oficial de la Asamblea por, obviamente, respetar el funcionamiento de las instituciones salvadoreñas. Uno de los temas, para ir concluyendo con este tema de la Comisión, que también se planteó como muy preocupante, es que dentro del acoso que está viviendo el gremio periodístico en El Salvador, las mujeres periodistas, en especial, han sufrido mayores vulneraciones en las redes sociales o en plataformas digitales. ¿Qué análisis o qué recomendación debería retomar la Comisión Legislativa en este tema, relator? Sí, yo creo que, como usted dice, hay una preocupante tendencia de atacar a las mujeres periodistas en virtud de estereotipos de género, en virtud de exponerlas en su vida privada, etc. Entonces, creo que hay determinadas cuestiones diferenciadas, ¿no? Es decir, hay determinadas formas de violencia o de acoso que son diferenciados en el caso de los periodistas varones. Entonces, me parece que está bien en el sentido de poner un foco específico en estas formas de violencia porque requieren, obviamente, algunas medidas de prevención y medidas de protección específicas. Incluso sería bueno también convocar a las plataformas, ¿no? Para que den su opinión al respecto y asuman responsabilidad también respecto a estos discursos que atacan de forma particular a las periodistas. Relator, un último tema que quisiera abordar en esta entrevista es relacionado al trabajo de los medios comunitarios. Como usted sabe, ARPAS es una red de medios comunitarios. Ya en la primera parte usted hablaba de este proceso que se llevó en el 2016 para lograr reformas a la ley de telecomunicaciones que reconocieron por primera vez la existencia de estos medios en el marco legal. Sin embargo, cuatro años después de aprobadas estas reformas no se han implementado. En el gobierno anterior la construcción del reglamento para su aplicación se dilató por mucho tiempo y en el actual gobierno pues no hay señales de que estas vayan a ser implementadas o que se les vaya a dar seguimiento. Tomando en cuenta que la relatoría estuvo muy de cerca en el proceso de reforma a la ley ¿qué recomendaciones haría usted en este tema? Bueno, yo creo que es un muy buen punto. Creo que la relatoría pasado estos años donde se aprobó una ley y una política pero no se ha implementado debemos tomar nuevamente la iniciativa y pedir información sobre esto que está ocurriendo o no está ocurriendo para tener allí una recomendación específica. Vamos a hablar en la transición con quien sea mi sucesor o sucesora. Estamos en un proceso de transición hacia un nuevo mandato que asumirá a principios de octubre y seguramente vamos a dejar este tema como un tema que hay que seguir. Por otro lado comentarles que estamos trabajando vamos a hacer esto es un poco una premisa pero lo vamos a hacer público en los próximos días ha sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer caso respecto a la falta de acceso de los medios comunitarios en este caso de Guatemala al espectro y la falta de implementación de estas políticas. Estamos tratando entonces de algún modo litigar o impulsar un litigio para que la Corte viste por primera vez una sentencia y bueno establezca si el Estado en este caso de Guatemala violenta o no violenta el derecho a la libertad de expresión cuando le impide o mantiene obstáculos y no tiene políticas de pluralismo para que los medios comunitarios accedan efectivamente al espectro así que estamos muy expectantes de este primer caso se ha demorado por esta pandemia pero ya está en curso en la Corte la Corte ya ha aceptado este caso así que esperamos que el año que viene haya un primer fallo que va a ser importante para todos los estados de la región porque bueno es el precedente que bueno de nuevo habrá que ver si hay casos individuales si hay medios que litigan o piden acceso se los niega el Estado por una cuestión normativa o de falta de política y eso es una falta digamos al derecho a fundar medios y al pluralismo porque también la Comisión y la Revolatoría tienen estándares claros en que hay que reservar espectro para los medios comunitarios en que hay que implementar estas medidas etcétera así que hay que trabajar en los dos niveles a nivel nacional con los informes más de situación y pedir información al Estado sobre esto y también bueno ya hay casos porque hay víctimas o sea pueblos indígenas en este caso que no pueden tener acceder a una radio desde hace 20 30 años por estas omisiones de los Estados entonces ahí ya con un caso concreto creo que tendremos una jurisprudencia mucho más precisa ¿Qué desafíos considera que tiene El Salvador en materia de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información? Yo creo que es un momento clave es un cruce de caminos para El Salvador ¿por qué? porque con todos los problemas que tienen nuestros países y demás luego de la guerra los acuerdos de paz y de estos casi 30 años de democracia digamos la prensa la libertad de expresión los medios tantos comunitarios comerciales y bueno también la televisión pública pero también la aparición de nuevos medios digitales o sea han jugado un papel fundamental en la democracia salvadoreña son parte de un mundo digamos vibrante de opiniones de información de discusión y de fuentes de información para la población entonces con todo ya lo digo las cosas perfectibles que hay para hacer volver a una idea de que tiene que haber un discurso único manejado por un presidente que maneja los medios y las redes el solo o con un grupo de estrategas me parece que es un retroceso sería un retroceso y dejar de fortalecer instrumentos conquistas que son del pueblo salvadoreño el derecho a la información es una conquista del pueblo salvadoreño la pluralidad de radios o de emisoras es una conquista del pueblo salvadoreño la importancia de no agredir a los periodistas por su línea editorial o sus opiniones también es una conquista del ácido salvadoreño entonces me parece que es un cruce de caminos cuando estas cosas se atacan estos principios y estas conquistas no se respetan y se vulneran entonces yo creo que ese es el principal desafío además de todo esto que hemos hablado que son mecanismos concretos que bueno no voy a volver a repetir pero me parece que hay que avanzar y que tiene que avanzar el organismo correspondiente el poder legislativo en lo suyo el órgano regulador en el caso de las radios comunitarias el poder ejecutivo en respetar el trabajo de la prensa o sea cada sector el poder judicial en la protección entonces me parece que cada uno tiene obligaciones específicas pero como mensaje general diría este cruce de caminos me preocupa relator muchísimas gracias por su tiempo por habernos acompañado y compartido estas reflexiones tan importantes en materia de libertad de expresión y acceso a la información en nuestro país muchas gracias gracias a ustedes con todo gusto quedamos en contacto y un saludo a toda la audiencia que hay ahora pues gracias